En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud el reino de Dios se parece y empieza la parábola de hecho las dos parábolas por tanto dos parábolas encontramos en el evangelio del día de hoy y con ellas dos Jesús intenta desea se propone explicar lo que es el reino de Dios que es el reino de Dios para decirlo sencillamente y también rápidamente el reino de Dios es el reinado de Dios el reino de Dios es el dominio de Dios si se quiere como entonces reina Dios en el ser humano y en las realidades de este mundo como Dios toma posesión si ustedes quieren de este mundo de las realidades de este mundo es lo que pretende Jesucristo explicar con las dos parábolas como el dominio de Dios se va haciendo más y más presente en nuestro mundo eso es lo que quieren las dos parábolas del día de hoy explicarnos entonces empecemos con la primera y yo quiero empezar con una frase o quizás con con una frase porque se le puede considerar frase y la tierra luego de que el hombre sale y siembra la semilla en la tierra dice el texto que pasan las noches y los días y sin que y sin que él sepa cómo la semilla empieza a germinar y a crecer él nos da cuenta cómo sucede ya nos vamos dando cuenta cómo es el reino de Dios como el reino de Dios el dominio de Dios el reinado de Dios actúa es decir nuestra razón humana le cuesta entenderlo le cuesta racionalizarlo si se quiere le cuesta tener una representación lógica o más que lógica mental de cómo sucede porque es difícil de ver es difícil de percibir es imperceptible como decía es ininteligible es quizás también incomprensible no es fácil comprender es de difícil comprensión y sigue el texto es lo que yo quería acentuar o enfatizar y la tierra por sí sola va produciendo el fruto la traducción por sí sola es la traducción del griego automate o automate y de allí viene la palabra española automático o automo automoto ya estoy enredado con el español automático o algo que es autónomo me viene autónomo es la palabra castiza autónomo ¿qué significa que es autónomo? precisamente que por sí mismo hace algo algo es autónomo cuando no necesita de otro agente externo para realizar la acción entonces cuando eso cualquiera es cualquier cosa que signifique eso realiza la acción por sí mismo se dice que es autónomo en la biblia y también el antiguo testamento el autónomo tiene referencias fundamentalmente a Dios es Dios el que opera es Dios el que actúa de manera autónoma por sí mismo por tanto cuando el texto dice el texto evangélico dice y la tierra por sí misma es decir de manera autónoma da fruto está hablando que es una acción divina está hablando que es una acción de Dios y esa acción divina o esa acción de Dios tiene las características que hay hace poco que que enfatice que es imperceptible que es ininteligible que es incomprensible que es difícil de percibir Dios actúa autónomamente autónomamente o si es autónomamente y hace que la acción sea imperceptible a los humanos pero ojo aunque toda la acción recae o sobre todo recae sobre Dios sobre la gente divino sí que también hay un elemento humano el texto dice que un hombre siembra la semilla por tanto sí hay elemento humano en el reino de Dios aunque Dios es el que hace casi todo el trabajo se necesita que el hombre haga algo que siembre la semilla que ponga la semilla en la tierra que la plante y luego casi que se puede dar por bien servido o por bien servida porque el resto lo hace Dios Dios se encarga del resto eso es lo primero que dice a mi modo de ver la primera parábola ahora bien como podríamos aplicar eso a la vida a la vida nuestra a la vida diaria mire lo primero vivimos en una ciudad en una sociedad quería decir yo que hace un énfasis de manera sorprendente y de entrada quiero decir que no creo que tenga nada de negativo sino que puede ser peligroso pero no es negativo sino peligroso el énfasis se hace en la producción piensen ustedes si ustedes trabajan para alguien o si ustedes tienen trabajadores a su servicio como sea si ustedes trabajan para alguien y ustedes no son productivos lo más seguro es que van a terminar sin trabajo y si ustedes tienen trabajadores y tienen trabajadores que no sean productivos también van a terminar echando al trabajador y que feo la palabra echar pero bueno pues si ustedes conocen otra más bonita díganla no importa productividad productividad nuestros estándares de sociedad rigen por productividad y digo yo que no tiene nada de negativo porque la productividad tiene que ver con dinero a medida que haya más producción pues va a haber más dinero y pues necesitamos dinero para vivir ¿si o no? el problema y dije yo que vea un peligro y es que transfiramos esa manera de pensar desde el punto de vista de productividad a la esfera espiritual y queramos nosotros como nos movemos en este mundo movernos en la esfera espiritual o en la vida espiritual muchas veces yo noto que si que nos movemos en esa esfera de productividad cuando vamos a lo espiritual porque creemos que en lo espiritual yo también soy el que tengo que hacer que yo soy el que tengo que trabajar y repito el texto deja claro que si hay un elemento humano pero sobre todo sobre todo en el reino de Dios y en lo espiritual el que trabaja más por decirlo así o el que hace su obra es Dios pero nosotros los seres humanos si que queremos creer que aún en lo espiritual todo depende de mí tenemos ciertas ínfulas de grandiosidad de que todo depende de mí cuando en verdad en lo espiritual todo depende de Dios y muy poco depende de mí cuando en lo espiritual el elemento humano comparado con el elemento divino es pequeño el elemento divino es más grande y embarcador si se quiere o abarcador es la palabra abarcador abarca mucho más del proceso espiritual entonces si que es importante tener en cuenta esto para que Dios reine en mi vida si tengo yo que hacer algo es al menos sembrar la semilla y si yo no la estoy sembrando entonces permitir que ella sea sembrada en mí pero sobre todo es una actitud de permitir que el Señor haga el trabajo de que sea Él quien haga que esa semilla fructifique que produzca algo y por tanto es una actitud más pasiva en el sentido de esperar la obra de Dios el que produce Dios autónomamente por sí mismo hace que la semilla termine en mí para mí es importantísimo fundamental tenerlo claro porque si lo entendemos de esa manera y queda claro si que podemos cambiar muchas malas representaciones de la vida espiritual que nos podemos estar haciendo unido a esto viene un segundo punto al ser la sociedad una sociedad de productividad es una sociedad que quiere resultados vuelve y juega con el mismo ejemplo si ustedes trabajan para alguien y no muestran resultados es decir no producen nada pues lo más seguro es que terminen fuera de la empresa y ustedes también si tienen trabajadores a su cargo si el trabajador no produce resultados y está así pues qué pasará lo más seguro es que le digan mi hijo mi hijita muchas gracias por nada pues porque no hace nada pues si porque no hay nada porque le van a dar gracias muchas gracias por nada pero entonces vamos a poner algo que si alga que si alga quiero resultados resultados la palabra de Dios nos dice en la vida espiritual a veces así no funciona de hecho muchas veces el reino de Dios no se ve nada pareciera que no hay nada no hay resultados pareciera pareciera que no se nada precisamente ahí está la naturaleza del reino de Dios y de la acción de Dios que no se ve entonces el texto nos dice en lo espiritual muchas veces no hay resultados cuando digo no hay resultados no se ven los resultados quiero para ser más explícito porque resultados si hay pero quizás no son visibles al ojo humano no son perceptibles a mi inteligencia o a mi cabeza son difíciles de entender para mí esos resultados son acciones misteriosas y divinas de difícil comprensión en ocasiones eso que dicen los americanos tanto que Dios trabaja en de maneras misteriosas dicen ellos mucho bueno eso es verdad de manera muy misteriosa Dios funciona misteriosa en el sentido de que es difícil de entender la palabra de Dios o sobre todo la primera parábola muestra esa dificultad que podemos tener para entender cómo funciona Dios pero entonces es una aseguranza que tenemos que tener y con esto cierro este segundo punto de que aunque no veamos la acción de Dios Dios está trabajando Dios está haciendo su obra aunque a ustedes no se les note aunque a mí no se me note Dios está haciendo la obra en ustedes y en mí aunque pareciera que aquí no está pasando nada algo está pasando porque Dios está haciendo su obra mi única mi único trabajo es sembrar la semilla bueno eso es lo que intento yo cada domingo y Dios le dejo todo el resto a Dios no tengo opción no hay otra así funciona eso que más le dice a ustedes padres de familia aunque ese hijo esa hija pareciera que no pasa nada tengan la fe y la certeza de que si pasa algo de que Dios está haciendo su obra aunque ese hijo que tienen a mano derecha o a mano izquierda hija o hijo pareciera que no le pasa nada pues si algo está pasando algo está pasando aunque ustedes no vean el resultado ya después de 30 años si hay algo algo hay recuerden es incomprensible es difícil de entender pero si la semilla se ha sembrado el trabajo lo hace Dios bueno ustedes dirán uno es que a otros a unos no se les nota nada del todo después de 50 años pero bueno tenemos fe que algo hay algo hay eso es lo que la palabra está diciendo algo hay el Señor está trabajando el Señor está haciendo su obra el Señor no para de trabajar luego de que la semilla quede sembrada y ahora pasamos a la segunda y última parábola del día de hoy que hace el acento en otra cosa bien interesante del reino de Dios pero para hacer la explicación tengo que explicar algo la primera lectura algunos exégetas dicen y teólogos que esta parábola intenta hacer una una mirada burlesca o hace una mirada burlesca a Ezequiel que es la primera lectura que tuvimos hoy algo cómica irrisoria es decir como burlesca ¿por qué? permítanme explicarlo en el tiempo del antiguo testamento si usted quería construir una casa para rey para un rey o quería construir una casa para cualquiera de los dioses o sea un templo usted iba a construirla con una madera específica madera de cedro como la palabra de Dios de de la primera lectura lo dice cedro cedro era la madera exquisita para construir casas bueno ¿qué madera es exquisita para poner en el piso hoy día? díganme una ustedes que saben de eso yo no sé nada ¿cuál? cedro ¿y de dónde lo traen? ¿de Latinoamérica? que pesar estamos quedando sin bosques por eso bueno está bien de Latinoamérica ¿qué piedra para poner en las cocinas es la mejor la calidad Alejandro? ¿cuál? granito ¿de dónde lo traen? de Brasil vamos a quedarnos con Brasil bueno en ese entonces para hacer el cedro de cedro la casa era el cedro el top el top lo mejor y no era cualquier cedro lo traían del Líbano muy bien del Líbano para hacerlo como hacen el granito de Brasil ahora si usted quiere comer buen queso normalmente tenía que comer queso francés si quieren comer un buen jamón pues entonces coman jamón ¿de dónde? ibérico ¿y dónde es? de España si quieren tomar buen café bueno ahí si no porque hay mucha entonces van a decir que Guatemala yo digo que de Colombia pero bueno y si hubiera un costarricense diría que de Costa Rica entonces no digamos nada de café bueno y así bueno en aquel entonces el cedro tenía que ser traído del Líbano para hacer las casas con el mejor cedro ¿si me hago entender? bueno lo mejor lo que quiere San Marcos con la parábola de la semilla de mostaza es hacer un contraste burlesco en la primera lectura lo que muestra es y es signo de un reino poderoso porque los cedros eran altísimos bueno eran no son altísimos y una madera fuerte fuerte entonces signo de poder de vigorosidad de excelencia entonces si usted quiere comparar un reino que sea poderoso pues no lo va a comparar por ahí con cualquier cosa lo compara con un árbol bien poderoso el cedro y si quiere comparar el reino de Dios pues clásico es el árbol para compararlo pero no San Marcos lo compara con un árbolito de mostaza mostaza y que es la mostaza todo lo contrario al cedro la semilla es chiquita y cuando crece es bajito comparado con el cedro y es como si fuera monte eso aparece en cualquier lado o sea que más bien lo que usted quiere es deshacerse de la mostaza no es una es maleza pues para ser más claro la planta de mostaza entonces por eso es gracioso y burlesco de lo que es el reino de los cielos pero que quiere entonces el énfasis que quiere hacer San Marcos lo primero que para usted permitir o para usted adquirir o tener acceso al reino de Dios no tiene que ir tan lejos no tiene que ir a Brasil no tiene que ir a España no tiene que ir a Francia ahí en cualquier parte ahí al ladito de su casa ahí encuentra ahí hay maleza de hecho usted ha visto que ando unas espacios entre cualquier cemento hay medio tierra bruna y sale maleza bueno así es por cualquier lado hay para el reino de los cielos usted no tiene que ir tan lejos cerquita de su casa lo encuentra lo primero lo segundo no es tan ostentoso como el árbol de cedro es ahí todo normal y no tiene nada de ostentoso y de particular y por tanto se adquiere fácilmente el reino de Dios entonces está o es de fácil acceso y el reino de Dios no es ostentoso para ustedes tener acceso al reino de Dios no tienen que ir a Italia al Vaticano aquí lo pueden tener aquí cerquitita y no es ostentoso no tiene necesita tanto bueno la iglesia está bonita pero podría ser cualquier chamisero decimos en Colombia ahí tiene facilito chamisero ustedes dicen en sus países un chamisero es como una casita hecha con chamisos usted no le dicen chamisos como paja una choza en Colombia cuando van a empezar alguna iglesia primero hacen ponen palos así y ponen el chamisero así hay calor entonces no quieren poner una cosa de lámina porque hace mucho calor entonces ponen chamisas le decimos como paja ahí también encuentran reino de Dios no necesitan nada ostentoso lo que quiero decir si soy claro ese es el reino de Dios pidamos entonces al señor que podamos nosotros poco a poco abrirnos para la experiencia del reino de Dios en medio nuestro que así sea pongámonos de pie y profesamos junto nuestra conmigo